Hace casi 60 años el Citroën AMI sorprendía al mundo por su diseño rupturista. Ahora, más de 40 después, la marca de los Chevrones recupera este modelo para volver a romper paradigmas, ofreciendo una solución de movilidad 100% eléctrica y estética rompedora. El nuevo AMI 2020 resuelve la demanda de movilidad ágil y sostenible de las ciudades con una solución que también rompe esquemas, ya que no requiere permiso de conducir y se adapta a las necesidades de cada persona, tanto con soluciones de car sharing como de alquiler de larga duración o propiedad. Aunque es muy moderno, cuenta con un aspecto retro. Sus amplias superficies acristaladas y su techo panorámico permiten disfrutar de la urbe en 360 grados, viajando en un habitáculo cómodo, cerrado y perfectamente climatizado. Estamos ante un biplaza que ofrece zonas de almacenaje situadas bajo los pies del conductor y en la parte trasera. El AMI eléctrico dispone de opciones de personalización capaces de adaptarse a los gustos y personalidad de cada persona. Mecánicamente monta una batería de 5,5 kWh que le permite contar con una autonomía de 75 kilómetros. Se carga en un enchufe normal en apenas 3 horas. Al ser un coche sin carnet tiene una velocidad limitada a un máximo de 45 kilómetros hora.